Vamos, segundo combate de ronda de Losers entre Nico y Loendal Nicolás triple C, el gran Nicolás, el pequeño Nicolás según como acabe este combate Contra Loendal, Llorendal Nicolás tras perder el primer combate ha recurrido a su arma secreta Bueno, secreta no, que la lleva usando desde el 2003 Hombre, si yo tuviera un bafoca también lo usaría Bien dicho Loendal Este combate puede ser un antes y un después de la historia de este foro A mi me resulta un combate incomodísimo por esa puta patada Es imposible ganar la Ken por el aire y en el suelo a Vega se lo come La tacho aérea de Ken y el juego ahora que le han dado del suelo que camina la velocidad de la luz Claro, es que la sensación que me da es que me entra como si fuera mantequilla, ¿sabes? No puedes mantenerlo a raya No, este agarre de su casa La tacho aérea agarre Póker, sonríe que no falla el combo Presión gratis Y Vega le mete una pauta Que se le puede ganar Pero, Guz, veo... ¿Dónde vas? Que tengo el mejor ultra del juego El ultra, el mejor ultra del juego, señores El ultra antiaéreo Acabar de funcionar ¿Pas qué haces? No Yo creo que ha ido a Endal a personal sin convicción, sin fe No, Messi, cualquier cosa que tire ahí Cualquier cosa que tire ahí choca contra algo invencible Y poco puedes hacer Yo ya sabía que si Nico me cambiaba a Ken El combate lo tengo que perder Y cambiar a... A... Ahí ni siquiera tengo safe jump Me puede dar con él, soy Yuken fuerte Lo intenté, a ver si lo sabía o no Uff, el agarre de Ken es destructivo, eh Es una burrada Pero sobre todo por eso, porque no me deja movilidad No me deja movilidad, ni en el suelo, ni en el aire La tacho... La tacho aérea de Ken es que no... No traslamos nada, es... Gana siempre limpia Sí, ese es el problema Es que el matchup ha cambiado... Ha cambiado completamente el matchup Antes se le podía jugar a Ken, ahora es imposible Es imposible Con Vega ganarle a Ken es prácticamente imposible Tienes que jugar 10 veces mejor que él Aparte no es una cosa que me haya dado solo con Nicolás Cualquier Ken me cuesta el triple que antes Muy difícil No, no, pero... Aunque sea un Ken malo, te digo yo que es muy difícil Ter... No, no, pero...